Llegamos a los 10.000 suscriptores Bully Que es la que hay Bully, ya regresamos a otro vlog Y la verdad es que entre uno mas sube Pues viene mas polémica, mas crítica y mas guerra Y hoy si voy a mencionar a varias personas que me han tirado indirecta Y para que vean que yo no le tiro a todo el mundo Esas personas nunca les respondí Ahora si les estan gustando mi vlog tirame un like Suscríbanse a mi canal si no estan suscritos Y prendan las notificaciones para que Youtube les deje saber cuando yo saque un video Y me pongan a apoyar de esa manera mi gente, gracias Pues vamos a empezar desde arriba Tu sabes, para que perderle el tiempo, verdad Pues hace, no se, hace unos meses No estaba subiendo tanto como ahora Pero estaba haciendo un poquito de ruido Yo estaba viendo, tu sabes, yo sigo a varias personas en la industria Tu sabes, uno siendo Pina De Pina Record Y pues Pina hizo un comentario sobre No me acuerdo exactamente lo que dijo Pero era algo así Que si eres artista nuevo No le debes estar, tu sabes, tirando Tirándole a talentos nuevos y talentos viejos Que yo estaba haciendo las dos cosas Porque te va a cerrar puertas Y nunca vas a llegar a ningún lado Y no se que Pues mira, Pina Cuando veas esto Estaba equivocado Y para que sepa Yo nunca les respondí Y les voy a decir por qué Porque Aunque yo le tire a ciertas personas Tu sabes, no quiere decir que Porque a mí me hacen un comentario Uno no se puede morder cada vez que alguien tenga una opinión So Pina tiene su opinión Y yo la respeto Porque Él puede pensar de esa manera Y yo tengo mis razones Por qué yo tiré Por qué esto Por qué lo otro So Son dos opiniones Son dos mundos Cabezas diferentes Mundos diferentes Y al final Y pues está con Daddy Yankee Daddy Yankee también Yo me siento que si le falta el respeto a Pina Le estoy faltando el respeto a Daddy Yankee Y Yo sé que gente Me ha dicho que le tira a Daddy Yankee Pero yo no lo voy a tirar a Daddy Yankee Papi, Daddy Yankee no molesta a nadie Yo no lo voy a tirar a alguien Por Sin ninguna razón Tu sabes O porque El manager de él Tu sabes Siente que yo estoy haciéndolo incorrecto Ahora En otra ocasión Me tiró Mikey backstage Diciendo básicamente lo mismo Tu sabes Él hizo varios posts por Instagram Hablando en sus lives Y en este Y que lo otro Diciendo lo mismo Todo el mundo está diciendo lo mismo Tu sabes Diciendo que Los artistas nuevos Que no deben salir tirándola a la gente Porque nunca van a llegar a ningún lado Y que este Y que el otro Y bla 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 Y mira Mikey backstage También te equivocaste La cosa es que mira Toda esta gente En la industria Ellos tienen lo que se llama una jerarquía Y ellos quieren que uno pase por la jerarquía de ellos Para llegar hasta arriba Pero es que no estamos en los tiempos de antes Eso ya pasó de moda Ya no necesitas disquera No necesitas Tu sabes Si tu haces tu trabajo como artista Las redes te van a reconocer Y te van a subir ellos mismos Las redes Tu sabes Que Están en Estamos líos Porque Yo brinqué toda la jerarquía Yo no fui por influencers Yo no fui por Tu sabes Entrevistas de ellos Yo no pasé por Las disqueras Como Pina Yo no Tu sabes Yo no le pagué a medio mundo Para que Me promuevan mi contenido Yo lo hice de otra manera La verdad Es que ellos no quieren que los artistas sepan eso Por eso Y ustedes dicen Ellos mismos te dicen Todo Que si le tiras a la gente Y que este y que el otro Eso no es manera para subir Pero mira que clase de hipócrita Ahora mismo yo le estoy tirando a Benny Benny Y Benny Benny hace 3 años Tu sabes Investiguen para que vean Hace 3 años Benny Benny le estaba tirando a todo el género Le tirándole a Residente Tirándole a Don Omar Tirándole a un montón de gente Solo que yo estoy haciendo Ellos tienen un problema conmigo Porque yo brinqué jerarquía No porque le estoy tirando a nadie No tiene nada que ver Porque si yo le estaría pagando a los influencers Yo le estaría pagando a los Mikey Backstage A medio mundo Para que me promuevan Ellos no les importaría Si yo estaría yendo a través de una disquera Que sea Pina o White Lion O una disquera de Puerto Rico Para subir Estuviera trabajando con una disquera A nadie le importaría Por ejemplo Por ejemplo Lugar la L Con White Lion El está tirando a todo el mundo Y a él en verdad A quien le importa Tu sabes Con todo y eso Tiene apoyo de Influencer y todo No me joda Es que hay una hipocresía en este género Y ellos quieren Quieren que tu hagas las cosas A su manera Pero esos tiempos ya cambiaron Esto ya no es un monopolio Esto no es una mafia Tu sabes Desde que salieron las redes Uno puede meterse en las redes Tu sabes Y hacer lo suyo Y puede subir Sin ayuda de ninguno de ellos Y eso Por eso estamos líos Ahora Aparte de Pina Y Mikey Backstage Pues metieron un raperito En otro raperito por live Tu sabes Y van y me lo contaron Tu sabes Porque yo no Yo sigo a mucha gente Aunque me tiren Y aunque me insulten Tu sabes A Mikey Backstage Yo nunca le respondí Nunca le dije nada A mi no me importa Si me entiendes Porque yo se Que el no sabe Lo que esta hablando El se cree Mikey Backstage Se cree que sabe Pero Mikey Backstage Tu no eres artista Tu lo que sabes Es de entrevista Y de Influencer Ahora tu quieres saber De la industria Y decirle a los artistas Como ellos tienen Que subir O sea Disparatero Loco Todos estos artistas En algún momento Todo el mundo Que me ha criticado Todos los artistas Han estado En tiradera Y en polémica En algún momento O en otro A través de sus carreras Pero regresa Pero regresa lo mismo Como yo no estoy Yendo a través De ellos Y su gente Y su jerarquía Todo el mundo Estamos líos Y yo estoy aquí Para decirles Pues que se acostumbren Se tienen que acostumbrar Porque yo no voy Para ningún lado Y voy a seguir subiendo Todo el género Me puede tirar Y todos los influencers Me pueden criticar Pero eso no cambia nada ¿Por qué? Porque yo estoy sacando Contenido bueno Y si a la gente le gusta Aunque ustedes me critiquen Y hablen mal de mí Y Molusco Diga por su Por su podcast Tú sabes Ya yo estoy a cierto nivel Que no hay nada Que tú sabes Aunque me traten De pisar el pie Aunque me traten De parar Tú sabes Y diciéndole a la gente Cosas de mí Eso no No va a ser nada Eso no va a cambiar nada ¿Sí me entiendes? Ya yo me estoy estableciendo En este género Y ustedes Todos se tienen que acostumbrar Les guste O no les guste Porque los bullies Vamos para arriba Y no hay nadie Quien nos vaya a parar Y con eso Los voy a dejar Ahora si les están gustando Mi blog Tírame un like Suscríbanse Si no están suscritos Y prendan las notificaciones Para que YouTube Les deje saber Cuando yo vaya A sacar un video Mi gente Ah Y una cosita más Llegamos a los 10 mil suscriptores Bullies Estamos subiendo Bullies Son todo lo que han hecho Para tratar de pararnos Papi No han podido Que nos tiren Todo el hate Que quieran Nosotros Vamos a ser El corillo más duro De todo esto Así que gracias Se los agradezco De corazón Mi gente Y la verdad Estoy bien agradecido Con ustedes Nos vemos la próxima Mi gente Que Dios me los bendiga Los fucking bullies Ustedes no son intocables Santana El gunter soy yo Nosotros somos el cartel Si quieres guerrilla Vamos a guerrilla El paso Juárez Pero sin aguajes Cabrón Chambonea Pensaron que me retiré Yeah Cabrón ya yo regresé Yeah Saco los clopes Tengo los palos ready Si quieren guerra pues Yeah Yeah Soy el más duro de los peces Yeah A quemarte como a G3 La baby me ve todo glipeado Y me quieren chichar Como Gary A. West Yeah